En primer lugar hay que decir que son chicas muy valientes, porque hay que ver lo que significa someterse al escrutinio de un jurado en un espacio tan pequeño, a nivel de detalles, sin maquillaje, quizás el primer contacto que tienen con nosotros, quizás no, el primer contacto que tienen con nosotros y eso por supuesto hace que sea un encuentro, al principio un poco tenso, pero se saben desenvolver muy bien, se sonríen, saben caminar en el espacio, tienen firmeza en su planteamiento físico y bueno, todavía no hemos entrado en la ronda de preguntas, pero hacia allá vamos. Y como tú decías al comienzo, lo más interesante es que es al natural, no están ocultando. Pero además, de acuerdo a lo que hemos conversado con los organizadores del concurso, la filosofía es algo distinto, no solamente mostrar la belleza física, sino mostrar a las personas, a las chicas, pues en su integralidad. Y además de eso, bueno, poner de relieve lo que es fundamental, la belleza de la mujer venezolana, su personalidad, su sencillez y su sonrisa, que es muy importante, la sonrisa lo dice todo. En primer lugar, esperamos que todas se sientan satisfechas de haber participado. En segundo lugar, que aquellas que logren el objetivo de las primeras posiciones del concurso sepan que van a representar excelentemente al país, como siempre lo hacen las mises venezolanas. Y bueno, aquellas que no lograron su objetivo, pues que sepan que hay un futuro por delante, que Venezuela las espera, que hay un futuro lleno de optimismo, de alegría y de muchos planes para salir adelante.